¿Qué es la actividad que se ha desarrollado en contra de este pueblo? ¿Qué es la actividad que se ha desarrollado en contra de este pueblo? Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes, hichotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero. Villafontana, Gladiola, Villacarolina, el pueblo de Trujillo, las parcelas San Józ, Montiatillo, canales San José, Río Grande, Luquillo, huertetierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con güiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astutos. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales. Que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puercos son todos unos incestos, y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce. Protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 en el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 en el calibre. Pa' explotarle a esos cabrones los colmillos. Hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos. En vez de apuntar pa' los mismos caseríos. Apuntar pa' arriba, pa' donde hace frío. Pa' los del norte, sin cojones las radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 en el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. Todo el que trabaja, amo a mi patria, amo a los montes, amo a la playa. Y verdaderamente me siento como se puede sentir cualquier ser humano que esté aquí en este lugar ahora mismo. Ni más ni menos porque no soy diferente a nadie. En efecto, Guillermo José, el operativo de las autoridades norteamericanas ha tenido un efecto inmediato en el movimiento independentista, el movimiento autonomista y todos aquellos que desean que Puerto Rico sea una república. Yo me encuentro en la avenida Roosevelt, que fue tomada espontáneamente por decenas de personas. Estamos hablando del movimiento sindical, estudiantes, y han ocupado, yo diría que más de 300 metros hasta la intersección con la autopista Las Américas. Pero junto a mí, hay una persona ícono de la lucha por Puerto Rico. Es una de esas mujeres que son como los árboles, siempre están de pie. Yo me encuentro con ella aquí. Ella está tomando un descanso, se queda hace mucho calor. Buenas noches, Lolita Lebrón. Buenas noches. Ya usted bien sabe lo que ha pasado esta noche. ¿Cuál es su reacción a esta intervención del FBI con Filiberto G. Dacios? Me parece que los Estados Unidos de Norteamérica han querido establecer aquí una situación para que este pueblo se desbande y para hacer más crímenes aún de lo que está haciendo con la persona de este gran héroe y este gran patriota. Es una cosa horrible lo que sucede, es onerosa, puede suceder cualquier cosa, puede que los Estados Unidos ataque a todo este pueblo, nos hunda a todos y continúen atrapándonos nosotros con su cadena sobre nuestra cabeza. Así que tenemos que usar mucho la cabeza con esto que sucedió. Estamos adoloridos, estamos estremecidos, estamos demandando al gobierno de los Estados Unidos porque responda por la vida de Ojeda Filius. Él es para nosotros el líder hoy de este pueblo hacia la independencia. Hoy ustedes celebraban el grito del Ares. Se ha muerto, se ha muerto en el grito del Ares, doblemente agraciado por Dios para hacer esa luz que con otros líderes que tenemos aquí que son muy buenos caminen con nosotros hacia la liberación definitiva del pueblo de Puerto Rico. Pero tengan mucho cuidado, si porque nosotros estamos tan sufridos, tan heridos y queremos castigar a los Estados Unidos de Norteamérica por el crimen que ha cometido, tenemos que tener mucho cuidado. Ellos sí son unos asesinos. Ellos son unos asesinos y merecen que se les pague con la misma moneda que ellos nos tratan a nosotros. Pero yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo, compañeros. Yo no recomiendo meterlos a todos ustedes a la cárcel y a sus nenes solos y a sus mujeres. No los recomiendo a eso. Ustedes lo hacen si quieren, porque ustedes son libres y saben cómo van a liberar su pueblo. Me he escuchado a la ex prisionera política Lolita Lebrón. Nos asesinos y que merecen ahora mismo ser enunciados por este pueblo es indiscutible. Pero también tenemos que salvarnos a nosotros mismos porque ellos nos destruirían. Claro. A palante con valor y con sacrificio a liberar este pueblo, a unirse, a reunirse y a organizarse para ser libres, no para mandar a dos o tres a la cárcel ahora por 25 años y otros más. Y sigue la misma cosa del tiempo. Ahora es definitivo, ahora tienen que pensar cómo van a actuar. ¿No es así que ustedes creen? ¡Creen! Gracias, gracias Lolita Lebrón, ex prisionera política. Ahora definitivamente nosotros tenemos que liberar a Puerto Rico. Ahora se tienen que ir. Es indiscutible. Ahora hay que saber cómo lo vamos a hacer. La mayoría... La mayoría tiene los líderes aquí que nos ayudan. Todos ustedes tienen sus líderes. Vamos a reunirnos con ellos y con nosotros mismos y vamos a ver qué ruta vamos a tomar y cómo vamos a defender la patria. Si nos vamos a ir por allá a tirar tiros o nos vamos a organizar y hacer una revolución verdaderamente ética. Gracias a Lolita Lebrón, ex prisionera política. La mayoría de las personas que estaban aquí, estamos hablando de cientos de personas, se ha movilizado hacia la costa federal. De hecho, nosotros vamos hacia allá. Pero queremos señalar también que en el momento en que se estaba llevando a cabo el operativo federal en el pueblo de Hormigueros, el supercóptero de Noticentro 4, intentó sobrevolar el área, pero las autoridades federales cerraron el espacio aéreo, por lo que fue limitado las imágenes que pudimos obtener allí. También se nos ha confirmado que el FBI llamó a la autoridad de energía eléctrica para apagar un bolsillo de la comunidad en donde se estaba llevando a cabo el operativo.